vamos a entrar ahora a lo que hemos prometido en principio que es una crónica que hemos preparado de la gran concentración popular que hicimos en el consejo de la ciudad de Cali hace hace una semana queremos dejar de todas maneras esta crónica como un documento de ese que fue un acontecimiento de suma importancia y el que quedan unas conclusiones muy importantes ya las abordamos en nuestro primer segmento con Josué Rodríguez Maecha y con Gabriel Becerra quedan unas conclusiones muy importantes además en este en este encuentro participaron voceros de la de de los sectores populares numerosos muy comprometidos con el cambio y que siguen comprometidos con el cambio después de esta asamblea que fue además una especie de despertar luego de los momentos difíciles que atravesó el campo alternativo y democrático y de izquierda en el mes de octubre cuando no se tuvieron los resultados alcaldía y gobernación que se esperaban y surgen como lo dije también el primer segmento de nuestro programa unas unas conclusiones gruesas grandes primero surgió un gran colectivo de la asamblea popular permanente de Cali porque así se le empezamos a denominar sesenta, setenta, ochenta personas dispuestas a la actividad en diferentes en diferentes campos para impulsar las tareas de la organización y de la unidad segundo un taller de planificación estratégica que se está impulsando en este momento se va a hacer el quince de junio taller al que están invitados todos quienes quieran participar va a haber una inscripción previa ese taller de planificación estratégica para darle orden para darle organización metodología reglamentación planificación como dice su nombre a todo lo alcanzado con esta con este encuentro popular del pasado sábado hace una semana estábamos movilizándonos precisamente hasta ahora hacia el consejo de Cali un tercer una tercera gran conclusión es que se hará una asamblea de análisis y reflexión el veintinueve de junio de análisis de todas las problemáticas que hemos vivido y el cuarto factor o conclusión es que iniciamos pues la preparación de la asamblea que estaba prevista inicialmente para este fin de semana el treinta y uno de mayo y primero de junio pero que se trasladó para el dieciocho y diecinueve veinte de julio de julio bien voy a presentar una serie de videos con estas imágenes esto les les aconsejo que se acerquen a nuestro blog de periodismo libre allí encuentran un gran reportaje gráfico con veinticinco fotografías obviamente como reportaje gráfico que es con información concisa textual pero con recorrido fotográfico que hicimos allí los integrantes de periodismo libre miren ustedes este fue un momento culmen esta imagen muestra un momento culmen es decir de que muestra la mayor existencia a este certamen no ya no casi total se calcula que estuvieron entrando al auditorio alrededor de seiscientas personas que estuvieron participando en en a lo largo de las cuatro horas aquí hay una imagen de Álvaro Arcos que nos la hizo llegar le agradecemos de Cali Teatro que le captó muy interesante bueno y aquí pues van a ver ustedes imágenes de los participantes y de todo lo que fue este importante encuentro popular veamos un primer primer vídeo que muestra cómo hubo un gran entusiasmo en el que contribuyó muchísimo el ejercicio de actividad cultural de Silverio Pedrosa a ver si subimos un poquito el volumen este vídeo también de Álvaro Arcos con nuestra este es otro del equipo periodismo libre también de la actividad que desarrolló Imperio Pedrosa un gran animador un gran artista popular con la comunidad este fue un momento de la asamblea y la actividad del Imperio pues se ambientó la participación de la comunidad posteriormente se dio un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la represión en el año 2021 por parte del régimen de Iván Duque también a raíz del asesinato el 10 de mayo del líder social Elio Arley Quiñones ocurrido en el sector de brisas del Caudial y también en el homenaje a las cuatro personas fallecidas en extrañas circunstancias de envenenamiento en la cárcel en el patio cuatro de la cárcel de Palmira en general como un homenaje a todas las víctimas de la represión y de la violencia que ha desatado la oligarquía colombiana contra el pueblo de nuestro país anteriormente hicimos una rápida intervención mostrando pues la filosofía van a conocer la filosofía de esta asamblea popular que para nosotros tenía que ver fundamentalmente con el rechazo al golpe de estado que urde la extrema derecha contra el gobierno del cambio y de eso también se trata esta asamblea de contribuir en ese camino más orgullente finalmente además de ver ya que lo volvió una reunión del 29 de junio proponemos atención proponemos convertir esta gran convocatoria de hoy en una asamblea popular permanente por los cambios y la unidad asamblea permanente por los cambios y la unidad del campo alternativo y social de Cali y el baile de Troca con vocación de poder local y nacional para las amplias maravillas de nuestro territorio. Muchas gracias. Posteriormente intervinieron numerosísimos posteros de organizaciones sociales, comunitarias, pero también algunos dirigentes políticos del campo alternativo escuchemos brevemente al representante Alejandro Campos quien intervino en la asamblea presentó un saludo. de cambio radical. Son los gremios, son algunos periodistas, son algunas bajas agradas de este país que no están dispuestas a acceder a la política del cambio de manera pasada. La pelea por la problema de la salud era una pelea de los ejes para cambiar un sistema que está viviendo muertos al año peleando por ganancias de ellos. ellos vengancias, ellos vengan a los propios. Nosotros tenemos oportunidad para la salud. La pelea por la atención va a ser lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros fijarle al señor Salmín Comuno 400 millones de pesos que tienen todos los colombianos? Y de estos dispuestos a perdernos. Y de ahí ser un aporte neutral. 400 millones, el sueldo de los colombianos. Que ellos vengan a los prestan al país, y nosotros, con nuestros impuestos, les pagamos los intereses de la familia que nos vamos a hacer hoy. Él nos toca ganar las selecciones del 26. Él nos toca bajar el gobierno a las calles y a las comunas. Él corresponde que el gobierno, los ministros, construya el patrón y el patrón y el patrón. Eso es la oportunidad que hemos esperado por años. Y la única posibilidad de sucederla es que nosotros volvamos a las calles. Que nosotros volvemos un partido único, sin vanidades, sin riesgos, sin cálculos. Un partido para todos los colombianos y las costumbianos y las dos colombianos, donde la gente juega por exigencia y las dos. Y el patrón y la gente juega en, donde la gente juega en la intención deoder, donde la gente juega en Colombia por la vista de cambio. Quiero felicitamos a agradecer a los organizadores y organizadoras de este evento estamos construyendo el país, y vamos a voluntad y millones a construir una alternativa en Colombia muchas gracias compañeros en la conferencia popular de Cali participaron el coletivo por la unidad popular, la mesa por la paz y la justicia minga social y comunitaria del sur occidente colombiano, la central unitaria de trabajadores, periodismo libre jóvenes de puertoresistencia la juntanza popular federación baluarte campesino del valle sindicato de trabajadores de las empresas municipales, la asociación de pensionados de palmira, colectivo somos poder, colectivo voluntariado c14a, colectivo por el referendo organización comuna 18, colectivo urbano regional, corporación suyana cooperativa, juntanza comuna 8, organización organización comunal víctima del conflicto nuevas bases del m19, movimiento cívico y social mociso también macondo fuerza popular de igual manera la organización colombiana de pensionados, el colectivo vamos por los derechos, la unión patriótica el partido comunes movimiento frente social por Cali comunas 6 veeduría ciudadana por la salud colectivo juez n21 colectivo carlos pizarro frente a amplio ciudadano partido comunista sindicato de trabajadores de la universidad de las universidades sintronicol de univalle bueno la red de huertas también intervino allí intervinieron además del senador del representante Alejandro Campos el senador Wilson Arias como hemos visto también el diputado Fernández Lozano el diputado Johnny Acosta ellos presentaron no eran organizadores sino que presentaron saludos allí la mesa de diálogo del estallido social de la unión de resistencias Diego González que interviene a nombre del pacto histórico del partido comunista bueno numerosas y numerosas representantes de organizaciones sociales si se me escapa alguno los presento disculpa alrededor de 40 intervenciones el poeta Michael Paz Silverio Pedrosa como hemos dicho Claudia Ríos de Cualdea numerosísima cantidad de personas que hicieron uso de la palabra pues Luis Carlos Agudelo bueno vamos a terminar de mostrar algunos de los videos breves que hicimos para dejar como documento esta crónica de lo que fue esta primera gran asamblea popular de Cali contra el golpe que está en marzo intervino después el senador Wilson Arias vamos a mostrar la grabación con más contexto de la que surgió la grabación que él subió a las redes y que desató pues la tergiversación y la manipulación descarada y premeditada del uribismo porque el señor Alejandro Gaviria como dicen aquí nuestros seguidores es un uribista solapado entonces veamos se asiste a un hecho de prevaricato público por parte de unos magistrados del proceso electoral que han salido siempre que no están autorizados para investigar al presidente de la república y no un gran derecho estimulados por la ultraderecha y el gran capital financiero por esos sectores que vengan manos con las reformas y esa es la razón del andanar si nuestro gobierno no hubiera sido consecuente con las promesas de campaña tendríamos el aplauso de la revista Semana las felicitaciones saliendo a alguno y el establecimiento pero como es un gobierno que vino a cumplir lo que presentó en la economía desde el siglo de cada vez el señor de nuestro gobernador compañeros y compañeras queridome terminar con lo siguiente esa andanar contrasta con las denuncias que ha presentado contra los partidos y los salvos con el ámbito ese delito que han cometido los partidos y sus directivos de la derecha cuando reciben los billetes en los que quieras el capital transnacional está prohibido suficientemente por la constitución de la ley y no ha visto un solo avance del proceso nacional y electoral pero sí tratará con nuestro compañero Gustavo Pedro permítanme compañeros y compañeras serenar con lo siguiente el pueblo sabe el vínculo tan importante que tienen es sobrevivir de las reformas con la paz que va a ser llamado al estado mayor central al ELN a las distintas denominaciones alzadas de lenguas en Colombia y hacerle notar lo siguiente nuestro gobierno está siendo perseguido por mostrar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia la paz y justicia social ha sido la bandera de los fracos y del público y de la movilización colombiana y por primera vez encontrando bien el supuesto atacar adelante el sujeto de persecución y mi pregunta pública respetuosa pero suficiente a la derrubada insurgencia colombiana es la siguiente ¿no les parece muy extraño hoy concibir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por mis cantos haciendo alguno que también preside este gobierno le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acuerdo revolucionario o con la insurgencia nacional se presenta con un gobierno con una paz social y propiciar de esta manera yo puedo volver y eso voy a dar un año y eso es que la arquitectura del golpe de un plan para que nos sepa el país está siendo gravemente adelantada a esta hora y de allí la importancia de la presencia de ustedes muchas gracias pueblo canellos por participar de este acto y vamos a avanzar bien me queda claro pues todo el contexto a quien se dirigía el senador Wilson Arias que era a esta asamblea popular posteriormente intervino Rolando Quintero de las juventudes de Puerto Resistencia quien presentó una propuesta de proyecto de ley para que el representante Alejandro Campo la estudie y la estructura para llevarla al Congreso escuchemos brevemente algunos de los apartes de la intervención de Rolando Quintero que los técnicos jurídicos tienen que indicar de los jurídicos porque nos han dado unísimo en ese aspecto por eso por eso por eso yo se leo con entusiasmo que ayer no ha sido objeto del encampamiento judicial bajo la cabeza de un exigado de la voz del director de la Fiscalía de la Nación y gritado y gritado por esa extrema violentista que voy a hacer mentirosa ramposa y con horrética composición al gobierno del cambio nos salgaron entre otros delitos pretendidos nos salgaron yo abuelita corté el segundo abuelita la compañera y que aguante la general nos salgaron entre otros pretendidos civiles por eso es que el total es la visión de la competencia de la policía y por eso entonces hemos enterrado bajo el genocidio estatal durante el colofón unilista 2018 2016 y no estuve ahora compañeros condenados a fuertes granos de la injusta y cuesta prisión de ese estado de la unidad bien la intervención de Rubén de Montero quien le entregó una propuesta de proyecto para que se prohíba la criminalización de la protesta social al representante Alejandro Ocampo luego intervino Pascual Guerrero del colectivo del referendo y también integrante del colectivo por la unidad popular quien hizo una explicación que complementa la lectura de la declaración política y sobre este punto quiero remitirlos a que en nuestro canal miren la declaración política es un video de 20 minutos en el que Ingrid Ríos y Rubén Dario Figueroa del colectivo por la unidad popular leyeron la declaración política allí lo pueden encontrar no lo pasamos ahora porque es muy largo dura 20 minutos pero brevemente escuchemos a Pascual Guerrero la declaración política final tiene cinco puntos que leyeron ellos la primera rechazo al golpe la segunda reforma de apoyo a las reformas sociales tercera la paz total cuarto el inicio del camino de unidad popular y el quinto que agregamos en Cali que es la solidaridad con el pueblo palestino el compañero Pascual Guerrero explica un sexto componente de esta declaración que sería el del apoyo al referendo que propone el presidente Gustavo Petro escuchemos no les hablamos volvió y nos dijo los partidos sabemos que las operadas no van a tener que pasar en el Congreso y final en el Congreso y no va a pasar nada ahora lo que tenemos es el Congreso referente y hay dos referentes que están a la ley el Congreso con el Congreso y el Congreso referente del Congreso hoy desde Cali vamos a avanzar la primera que la vamos a llevar al Congreso del referente popular ¿qué necesitamos para el referente popular? reunir un millón Colombia es el Congreso del Congreso que tiene la pau Córdoba y el Congreso para que el Congreso lo abribe porque él no lo tiene que aprobar, se lo lleve más fácil de alguna manera. Y para evitar eso es muy posible que el referendo popular que hagamos en Colombia, que lo vamos a hacer, sea para pedir al presidente un referendo presidencial. ¿Por qué? Porque el referendo presidencial en el Congreso no es presidente tan tan mal como sí, para que el presidente. Bien, también intervino el Edil Luis Carlos Agudelo. Escuchemos este destacado líder social que formula sus planteamientos como vocero de los numerosos ediles que se eligieron en pasados comicios en representación de las Fuerzas Alternativas. La Residencia Menemes pensaba que necesitábamos cambiar, pero luego no veíamos un camino por el cual hacerlo. Lo que sí tenemos claro era que tenemos que estar fieles, porque el mundo que nos esperaba en ese momento, o el que veíamos por delante no había la pena ser vivido, era el pensamiento de muchos. Y por eso nos mantuvimos ahí, y empezamos a ver que las cosas se empezaron a cambiar un poquito. Luego vimos como un milagro, que el pueblo por primera vez en Colombia, de forma autónoma, de forma soberana, decidió el cambio, no el cambio. Bueno, y finalmente el doctor José Freddy Restrepo, del colectivo por la Paz y la Justicia, dirigente nacional de Asonal Judicial, presentó algunas de las propuestas que se recogieron a lo largo de estas cuatro horas de la Asamblea. El audio no es muy bueno, pero queremos dejarlo allí, pues como una constancia documental, en esta crónica de la Asamblea Popular, del sábado 25 de mayo en Cali. ...no es muy bueno, pero queremos que nos prevenzamos la presencia de los medios, a través de una amplia elección y parte de las redes sociales y padres de la respuesta del Comité Popular. Aquí se hable de la necesidad de que hagamos en esta semana una presencia, para garantizar una presencia masiva en la Asamblea Nacional de Bogotá. Ahorita estamos hablando con la relación de los dos temas, y los dos temas, y los dos temas, y los dos temas, y los dos temas. En ese sentido, la necesidad de continuar con la defensa del público, no dividirnos y preparar las desechadas para los dos meses, para no volver a tener la cargada, la guardación y los dos pasos para los dos temas. Muy bien, este es un balance que hace el tema de la Asamblea Popular, del 25 de mayo convocada por numerosas organizaciones, y que estuvo también impulsando periodismo libre. Importantes conclusiones, una muy importante también experiencia, que se enmarca en el proceso de organización de los sectores populares, por la paz, por la paz, por las reformas sociales, y contra la amenaza golpista, que como hemos visto, se sigue urdiendo. ¿Y de qué manera? A cada momento, por las derechas. Fue un acto de impacto político, de repudio a la amenaza golpista. Se cumplió con este gran objetivo, y continúa ahora todo el proceso de organización de los activistas y de los comprometidos con las reformas y con la paz, como hemos visto en esta crónica.